¡Ahhh! Ay, tarotaro, sabanero, amigo y fiel competente Voy a pedirte un favor En mi canto humildemente Dímeli a aquella muchacha que se apartó de repente Que el cuerazo que me dio En el pecho fue muy fuerte Como se le da a un chiguireo un macetazo en la frente Desde que ella se marchó Me cayó una mala suerte Subiendo el elzo vera o casi que me dio la muerte Y el caballito chiblero Me lo picó una serpiente La canoa con la atarraya Se la llevó la creciente Solo quedó en la barranca El arpón y el canalete Pero hay un dicho en la vida Que aquí lo cargo presente Que camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y ve si lleva mejor Este golpe impertinente Que me tiene en las cantinas Perdido entre el aguardiente Con el alma hecha a pedazos Y el corazón entolete ¡Gracias! 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 Tú eres demasiado valiente Algún día tarde o temprano Puede llegarnos la suerte Una mujer cariñosa Que nos quiera humildemente Sería una gran bendición Del señor omnipotente Y aquella mujer ingrata Sácatela de la mente Que algún día le tocará A ella cruzar ese puente Por traicionera y malvada Por abrica y mala gente Volverá desesperada A que de nuevo la acepte Pero le contestaré en este tono reciente Que ya me pasó el guayabo, que más nunca me moleste Que vaya a la base el cuerpo con jabón y agua caliente